Después de anunciar a los cuatro vientos que están juntos y de confesar por primera vez que son incluso novios, Lucía e Isaac han aparecido en una nueva emisión de Emptimat. Allá, aparte de fundirse en un beso en varias ocasiones y seguir mostrando su buena sintonía, la pareja ha señalado alguna de las líneas rojas de su actual relación. Isaac no tiene miedo de volver a la isla de las tentaciones, pero esta vez concursando como pareja de Lucía. Él está convencido de que no le acabaría poniendo los cuernos, no obstante tiene claro que si acaba yendo a algún tipo de reality su relación se acabaría para siempre, por lo que está dispuesto a rechazar un nuevo concurso solo por hacer feliz a Lucía. Así lo confesaba ante las cámaras de Telecinco y es que está convencido de que si va otro reality lo acabarían dejando. La razón ni más ni menos que los celos e inseguridades de Lucía, pues aparte de dejar caer que es muy posesiva, piensa que se acabarían paranoiando y aunque él no hiciese nada, vería cosas donde no las hay y su relación asegura se acabaría al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!